Más de tres años ha tardado la Asociación Viva Coim en poner en marcha un debate que ya estaba preparando en marzo de 2020, pero que la pandemia del coronavirus paró en seco. Ahora, con fuerzas renovadas, este colectivo avalado por más de 60 charlas y debates en sus 13 años de vida, ha retomado la actividad con un tema que está hoy aún más candente que hace tres años y medio. Vengo con unas ganas tremendas, de verdad, porque este es un tema que está trayendo mucha cola. Ahora, el matagallar ya sabemos que es ahora mismo el tema central de preocupación entre la población, el tema que los que lo defienden a muerte, los que están en contra, bueno, un poquito para aclarar ideas, que es siempre la función principal de Viva Coim. Quiero recordar que Viva Coim no es más que una mesa de debate, es decir, ni quita ni pone, es una mesa de debate, donde muchos tabúes, muchos comentarios, en vez de hablarlo en ciertos sitios, que bueno, que con una cerveza se habla todo, habría que hablarlo aquí, aquí es donde hay ponentes interesados en el tema en cuestión y donde el público puede preguntar y se le responderá. Sobre el escenario de la Casa de la Cultura se contó con la presencia de Juan Manuel Loriguillo, presidente de la Comunidad de Regantes de Llanos a Juntillas, a título particular, José Martín como representante de la Mesa del Agua, y la geóloga e hidróloga Carmen Costa, que expusieron su parecer sobre la realidad del agua en Coim, sin obviar que existe un proyecto de construcción en los llanos de Matagallar. El tema está que encima del acuífero prácticamente se están haciendo cantidad de captaciones, unas legales y otras ilegales, y vamos, ya lo pondré en las conclusiones, que para mí la conclusión en condiciones será que el nacimiento vuelva a manar otra vez, 50 litros, 25 o 100 litros por segundo, pero que vuelva a manar otra vez. Y el tema para mí es, al final es cerrar los pozos ilegales, como es natural, y los legales que solamente saquen el agua que tienen que sacar, porque tienen su concepción y punto. Mi intervención en representación de la Mesa del Agua viene propiciada por la preocupación bastante grande que tenemos con la situación del agua en general en Coim, la escasez, los cortes de agua, la situación de los regantes, el agua de la población, pero también un poco espoleada por el proyecto que pretenden poner en Matagallar, que va a complicar todavía más las cosas. Mi intervención va a ser una intervención didáctica para enseñarle a la gente, mediante esta maqueta y otros dibujos, cómo se mueve un acuífero, cómo se mueve el agua dentro del acuífero, para una mayor comprensión y para valorar lo que hay en Coim, toda esta agua, y con un objetivo de llegar a una protección. ...el ayuntamiento, porque en Coim, el ayuntamiento son...